¡Suscríbete! Posición de alasar en un edificio del lado occidental de este pueblo. Vamos a asegurar el perímetro y coger alasar. ¿Listos? ¡Quitad los seguros! Línea de corta la vista. Registro volteado en seis cuadros. Tierra firme en diez segundos. Registro. Nos disparan. Registro. Descubre la energía y el trabajo. Mierda. Suelta o cerca. Visualizado objetivo. CINCO SEGUNDOS. Esperado a luz verde. Bajando las puertas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Segundo escuadrón conmigo, al edificio objetivo. ¡Vamos! ¡Venga, venga! Preparad las posiciones de proteo. ¡Vamos! Ahí está el edificio objetivo. Le echan la puerta del lado izquierdo. ¡Avantar! ¡Vamos! ¡Vuela la carga! ¡Entrando! ¡Entrando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atención, todos! ¡Comprobar los cuerpos! ¡Necesitamos una identificación positiva de Al-Assad! ¡Identificación negativa por allí, señor! Aquí no hay rastro de Al-Assad, señor. CG, aquí Perro Rojo. El edificio objetivo está asegurado, pero no tenemos a Alasar. Cambio. Recibido, CG. ¡Corto! Atentos. Alasar está retransmitiendo a medio kilómetro al este de aquí en una estación televisiva. Vamos a ir a pie y a acabar allí con el paquete. ¡Venga! No separeis. ¡Vamos! ¡Contacta con el enemigo! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Ganada! ¡Contacto con el enemigo! ¡Venga de ese coche rojo! ¡Venga de ese coche! ¡Enemigos! ¡A ese coche! ¡Eh! ¡No le despego! ¡La minumbre ha batido! ¡Adelante! ¡RPC! ¡Vigilad el fuego! ¡Se acercan a diados! ¡Adiós! ¡Hombre ha batido! ¡Blancos en campo abierto! ¡Por el sureste! ¡Gracias! 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 ¡Contacto con el enemigo! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Fительно! ¡LoSRIP!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Personal enemigo! ¡Arriba, en la segunda planta! ¡Gracias! ¡Eso es verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Eliminadlo! ¡Cuidado, granada! ¡Contacto con el enemigo! ¡A ese coche azul! ¡Acabad con ellos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lancos en campo abierto! ¡Por el sureste! ¡Encarnando! ¡Arriba! 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 ¡Contacto con el enemigo! ¡Cerca de esos bloques de hormigón! ¡Abride fuego! ¡Están saliendo de la cobertura! ¡Vielen por el este! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a las seis! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Tenemos la estación de televisión cerrada y rodeada, señor. Bien, poneros en posición para entrar. ¡Vamos! 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 ¡Fuego de supresión! ¡Enemigos! ¡Planta baja! ¡Marines, abrid fuego! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En la planta debajo! ¡Fuego de protección! ¡Planta baja! ¡Se acuerda! ¡Granada! ¡Primera planta! ¡Granada! ¡Fuego de protección! ¡Tenemos un enemigo! ¡Planta baja! ¡Muy fuego! ¡Arribando! ¡Suscríbete! 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 ¡Gloria! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigos! ¡En la primera plaza! ¡Cuidado que a nada! Habitación despejada. Moveos. Alasar debería estar en la segunda planta. ¡Allá van nuestros chicos! ¡No disparéis! ¡Salen aliados! ¡No hay rastro de Alasar, señor! ¡Regila a tus seis! ¡No hay rastro de Alasar! ¡Creo que está ahí! ¡Puedo oírle! ¡Hazlo! ¡No! ¡No! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Despejada! ¡Aquí no está! Es un bucle. La emisión es una grabación. Sí. Un punto para la inteligencia militar. Briggs, corta esa mierda. Recibido. De todas formas, tengo algo mejor. Aquí, Perro Rojo, estación de televisión asegurada. No hay rastro de Al-Assad. La emisión es una grabación. Sí. Recibido, mando. Corto. Marines, reuníos. Tenemos una nueva misión. Cogeis vuestro equipo y preparaos para marcharnos. ¡Vamos!